Hola a todos jóvenes, ahora vamos a mostrarles un proceso muy importante en la construcción de los muros que es la cimentación. El problema aquí en Casa de Blanca era que los muros perimetrales, estos muros que están al frente del terreno, que ya no están, bueno ahí está uno, tenían una cimentación hecha con ladrillo. La cimentación no debe de hacerse con ladrillo porque el ladrillo no tiene la resistencia suficiente para cargar con los pesos del muro y mucho menos cuando tienes el peso de otra losa. Entonces una cimentación correcta debe de hacerse de suelocemento, que es una mezcla de arena con cemento o de piedra con cemento, un concreto ciclopio que se le llama. Ya empezamos, ya abrieron la zapata, bueno abrieron mejor el cimiento, se le dio 80 centímetros de profundidad y se le abrieron 60 centímetros. Entonces todo esto se está rellenando con solo cemento, este es el solo cemento.